... A Pedro Jaliz, alto dirigente, especialmente de básquet, en el club El Porvenir. Y entonces nuestra pregunta obligada es, ¿qué le pareció el partido? La verdad que, primero el marco que tenía el partido, de muchas familias acompañando a los chicos, primero el marco, y después el entusiasmo que tiene AFAI respecto, y el nivel como lo ha elevado a los chicos venezolanos. Un partido muy tenso, pero creo que fue merecido ganador AFAI lejos, por la diferencia que tiene, sobre todo los bases y las más distancias. Así que la verdad que un lindo partido, esperemos que esto vaya, que permita subir el nivel. El nivel, hemos tenido nosotros muchos años que el nivel ha sido más bien chato, y esto permite que los otros clubes empiecen a preocuparse y a elevar el nivel, obviamente. No se lo esperaba Tennis Club, ni tampoco se lo esperaba la gente que sabe de básquet, este resultado, ¿no? No, yo he visto años básquetes, jugados, y evidentemente la diferencia son los bases, el pique, en la escuela que traen los chicos venezolanos. Y creo que la falta de experiencia de los chicos altos del tenis, que les faltó un poco más, ponerle más ganas. Pero de todas maneras, creo que la habilidad, el compromiso que tienen los chicos de AFAI, la verdad que es debordante. Eso también vale mucho. Vale mucho, sí, sí, sí. Y bueno, nosotros estamos acompañando del Club Porvenir, ahora tenemos elecciones en la federación, así que estamos participando también, seguramente, en una de las listas. Y vamos a acompañar al dirigente, que es el gerente general de la confederación, que es Ricardo Ayarse. Así que, bueno, nos preparamos para esta semana que viene, las elecciones de la federación. Muchas gracias, Calif, y éxitos, porque esto es trabajar por los chicos y por la comunidad, más allá de un deporte, usando un deporte, digamos así, ¿no? Los comprometo porque de acá a dos semanas seguramente vamos a hacer un evento, un reencuentro de todo el básquetbol del Porvenir, así que los comprometo en una cena, para que podamos reencontrarnos la gente que nos gusta este deporte, y que nos gusta la actividad deportiva. ¡Gracias!